En una sesión plenaria que se prolongó por dos días, los diputados se enfrascaron en la rectificación de un préstamo por 115 millones de dólares para ampliar 22 kilómetros de carretera que conecta Zacatecoluca con San Marcos Lempa y 27 kilómetros de Sirama a Santa Rosa de Lima. 56 votos eran necesarios, sin embargo, solo se lograron 46, y la iniciativa que tenía un plazo de gracia hasta el 14 de julio se mandó al archivo legislativo. Pero antes que se diera la votación, hubo señalamientos entre fracciones, y es que al reinicio de la plenaria en la tarde del jueves, Arena no estuvo presente por casi una hora, acción que fue criticada por el FMLN. El diputado Romero me autorizó y me dijo, si mañana no votamos ahí me denuncias en el pleno, entonces estoy cumpliendo. Lo denuncio en el pleno, porque el diputado Romero se comprometió, es un poco penoso que digan que lo hemos obligado a venir a plenaria. Estoy preparada para que me grite el diputado Romero, como a veces estila, o si habla suave, da igual. El jefe parlamentario de Arena defendió a su partido y respondió a Lorena Peña. A mí, en mi casa me enseñaron a respetar a las mujeres. Así es que, señora expresidenta y presidente en funciones ahorita, solo que hacerle el comentario de que en mi partido estamos practicando en serio la democracia. Muy en serio. No recibimos órdenes. Muchas gracias. Gana lamentó la postura de Arena, de no dar sus votos para los fondos. Incluso, trasladaron a la discusión el pasado de algunos miembros del partido naranja. Les quiero recordar lo que decía en su momento. Lo que decía en su momento, y lo digo con orgullo. Nuestro fundador. Se lo voy a recordar. La culpa no es de los que se equivocan. La culpa es de los ausentes. Y ustedes en esta votación van a estar ausentes. Y fue el propio jefe de fracción de Gana quien pidió terminar la discusión. Algunos compañeros diputados se han salido del tema. Otros han hablado cosas incoherentes. Pedir que este está completamente discutido. Pero el debate lejos de terminar siguió. Aún después que se conocía que el préstamo se venció y se negó su aprobación. El diputado Santiago Flores era el presidente en funciones. Y los diputados tricolores lo acusaron de no darles la palabra. Y protestaron con esta acción. No le voy a dar la gracia al presidente en funciones. Por darme la palabra. Decirle que la matonería con que ha trabajado este día usted no se vale. Porque lo que ha pasado no debe de volver a pasar. El fracaso de la presidenta de la Comisión de Hacienda es culpa de todo lo que está pasando en el país. Pedirles que reflexionen porque ustedes son el gobierno y son los responsables de todo lo que está sucediendo en el país. Yo aprovecho para pedirle a los colegas que reflexionen y ya no sigan dejando sin calles a la ley. Y además yo quería decirle al presidente de que lo felicito por la paciencia porque para el gran relajo que han hecho tamboreando ahí y gritando usted ha mantenido la corrupción. Así terminó esta acalorada discusión donde el oficialismo sentenció que la falta de fondos traerían consecuencias para la productividad del país y la región. Con imágenes de Denis Bolaños informó Inmar Batres.